Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo vídeo por Comunidad ¿Cómo será? Pues dejar un fuerte like, suscribirte Si no has tardado la campana para operarte ni un solo vídeo En la descripción os dejaré el link del vídeo original Que es del chico Ivi, aquí lo tenéis ¿Vale? Como siempre, así que darle amor de mi parte Y bueno, nada Vamos a reaccionar a la nueva Skin de Zhorark del pase batalla Que es la skin de nivel 100, como sabéis Me gusta reaccionar a este tipo de vídeos Porque así, antes de conseguirla Ya podemos ver como es, porque bueno Ya es lo típico, ¿no? Es decir, llegar a nivel 100 vamos a tardar unos días Por lo tanto, pues lo mejor Es reaccionar aquí con vosotros Y ya está, por cierto, por cierto Por cierto, por cierto Hoy voy a hacer un directillo en Youtube Porque si no No voy a jugar para llegar a Master Entonces vamos a hacer un directillo para poder subir Un poquillo a Master Y tal, porque es que si no, yo me echo mis partidillas De normal, que me juego 2, 3 partidas Al día, 4, una cosa así Y ya está, ¿sabes? Entonces Hoy haré directo en Youtube No lo voy a hacer en Twitch Ya os dije hace 2 meses que dejaba Twitch Los motivos hay Y bueno, pues hay sus motivos y tal No es algo así en plan random Y bueno, pues haré un directillo Supongo Y bueno, si queréis Que haya más Apoyadlo a muerte Like, suscribiros, estaros en el directo Etc, etc, etc ¿Vale? Así que nada Os lo aviso Estaros atentos a las redes sociales y demás Porque lo compartiré por ahí Y activar la campana Para que os notifique los vídeos directos Y toda la historia ¿Vale? No puedo hacer el directo antes También es otra de las cosas que La hora que yo hacía antes los directos No tengo tiempo para hacer los directos Es ahora Los haré más tarde Como 3 horas más tarde Una cosa así 3, 3 y pico 4 horas más tarde Probablemente Y nada Vamos A reaccionar al vídeo Sin más dilataciones Chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Si os ha molado la skin o no Y si os vais a comprar el pasatayo o no Esa skin que lleva La anterior Era la skin que salió con Zoroar directamente Que salió con el pack este De gemas que valía dinero Que bueno Fue una de las mayores cagadas de Pokémon Unite Realmente ahí bajaron bastante los jugadores Cuando sacaron a Zoroar por gemas Con la skin de forma obligatoria Y bueno Tenemos aquí la skin con el fondo japonés y demás Que se llama Zoroar que espectral Se parece mucho a la de Blastoise Probablemente igual venga del mismo estilo de skins Tiene acciones Con efectos especiales y defectos Movimiento Unite Tantos Reaparición Kao Y desplazamiento Y está guapa la intro La intro está guapísima Pero guapísima la intro Está muy guapa la intro Es que claro También os digo Esta skin es Morada de pase Que es la mejor reza Que tiene una skin Y Y la otra que tiene es azul ¿Sabes? La azul es una pedazo mierda No es tan mierda como las verdes Pero bueno Es que una morada de pase Es muchísimo mejor Que la diferencia entre una morada normal Y una morada de pase Es que la morada de pase Tiene efecto del movimiento Unite Y la morada normal no Ahí veis al Zorua también Con la skin El back está guapo Está bastante ¡Hola! ¡Cómo mola! Realmente cómo mola El back es una auténtica pasada Es una pasada el back Mola muchísimo Como se ve Mola mucho el back Supongo que en Zoroark Será lo mismo No creo que cambie Pero está guapísima Estas skins se la han currado Oye Hace como Tres pases Es una cosa así Que se empezaron a currar las skins Están empezando a sacar skins Más decentes Yo no sé si Se han puesto las pilas Del equipo diseño Han contratado a alguien nuevo No lo sé Pero las animaciones nuevas Están chulas Por lo menos La animación del back Me convence Vale A ver Evoluciona Ok Esto lo tengo puesto Al máximo calidad En principio sí Vale Vaqueo Es prácticamente lo mismo Obviamente Solo que hace el salto Y tal Pero es prácticamente lo mismo Está guapísimo El vaqueo está muy guapo Es muy vistoso Me mola mucho ¿Os imagináis que le metan Otro buff? Otra mejora a Zoroark Por la skin Igual meten otra mejora O meten alguna mejora secreta Que tanto les gusta O sea porque meten cosas Sin avisar Les mola mucho A los del juego Hacer eso Vale Ahí veis la animación De movimiento Que es el fuego Que va soltando Va tirando ahí pedos Y va ahí Gol turbo Chaval Active el turbo Pah Está guapo Vale La ulti La ulti mola mucho Es como una especie De Rasengan Pero de llamas Rojas Es como una especie De Amaterasu Amaterasu Rasengan Está guapo Está muy guapo La animación Me mola mucho El estilo este De animación Rollo Kimetsu no Yaiva Está muy guapo Pero muy guapo Esta gama de skins Está muy Pero muy guapa Ahí vemos los hits Que son lo típico Pam Ahí está Y ahora la ulti Ahí está guapo Está guapo Se transforma Que da igual que se transforme La transformación Es exactamente Igual Lo mismo Ahora tenemos que ver La animación De meter puntos La animación De kill Ahí va la animación De kill Vale A ver que sale Bueno Está guapa Es como que explotan En llamas Como si se quemasen ¿No? Está guay Ahí está Ahí veis Como si se quemase Está chula Ahí lo vemos A cámara lenta Ahora Pum Está guay La animación A ver No es tampoco Una locura Obviamente No es una locura Tampoco Pero Está Está guapa Mola Vale Ahí va Pam Pam Ahora está jugando Una partida Contra un bot Bueno Está yendo en línea Obviamente Esto no es que Zorua haga esto ahora ¿Vale? Es que no tiene cooldown Tiene el cooldown Desactivado Porque está en buen entrenamiento Ahí veis la animación De meter puntos Que es la de Zorua La de Zorua Pues probablemente Haga alguna cosilla más Aquí no hace mucha cosa Sale como el círculo De fuego Y luego Sale otro círculo De fuego Al meter Ahí está Con esto evoluciona ¿No? Ah no Es el nivel 5 Es verdad Nivel 5 Vale Pam Vuelve a meter puntos Ahí estamos Y a ver En cuanto evolucione Quiero ver Como es la animación Al meter puntos Solucionados Siendo Zorua ¿Sabes? Que puede estar Guapo Ver eso Ahí está Evoluciona ¿Vale? Y ahora tienes que ir A pillar puntos My friend Pokémon salvaje Ahí está Aparecen todos Los Pokémon salvajes Para poder formear Pam Pam Boom Ya está Vale Ahí le da Está guapo Está guapo La verdad que me parece Una de las mejores skins Que tiene el juego Actualmente La de Woodgold También se la curraron Van unos cuantos skins Que están guapas Que realmente Se las han currado Y les han puesto cariño Eso me mola bastante Que últimamente Estén mejorando cosillas del juego Me alegra bastante Después de casi 3 años subiéndolo Me alegra bastante La verdad Me alegra bastante Eso está guapo A ver si Si para Para el aniversario Y tal ¿Os imagináis un Mewtwo Mecha? Un Mewtwo con la armadura Esta del Pokémon GO Sería una barbaridad Si no una autentica barbaridad Un Mewtwo con la armadura Del Pokémon GO Del Mecha Mewtwo Estaría muy Muy guapo Y bueno Pues este sería El vídeo Aquí está Hasta aquí Todo Simplemente esta es La nueva skin De Zoroark De Del pase de batalla Yo creo que está guapa Yo creo que merece la pena Al final Son skins Muy baratas Es decir Comprar skins Por gemas Las otras que puedes comprar En la tienda No merece la pena Pero comprarlas del pase Compras el pase Y ya las tiene ¿Sabes? Y son skins muy tochas Que es la mejor rareza de skin Por nada Por 5 euros 6, 7 Una cosa así No es mucho Y el pase dura 2 meses Una cosa así Sé que la recompensa del pase No es la gran cosa Es uno de los puntos Que insistí A Tencent Que tiene que mejorar Tencent, Pokémon, Compra y demás Respecto al juego Que el pase de batalla Es una basura En recompensas No está mal El pase de batalla Que actualmente El formato Pero está un poco F en general ¿Vale? En recompensas y demás Que podían dar más cosas Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si lo estáis Dejadme en los comentarios Si os ha molado o no Si os lo vais a comprar o no Y Bueno Pues eso Intentaré hacer hoy un directo A ver si me da tiempo Porque tengo que preparar Los vídeos y demás Que mañana es viernes Y tengo que preparar Unas cuantas cosas Pero me gusta hacer directo Porque si no voy a tardar En subir a Master Porque ya os digo Juego si no 2 o 3 partidas Y Y tengo que jugar más Para subir a Master Luego ya pues da igual ¿No? Así que nada Mucho apoyo cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós